Que se lleven todos los malos, que se vayan, que se vayan No aguantamos más los palos, que se vayan ya Porque el pueblo sufre y calla, que se vayan, que se vayan Que se lleven la metralla, que se vayan ya Rezo a Dios todos los días, que se vayan, que se vayan Hasta que llegue la alegría, que se vayan ya Grita el cerro y grita playa, que se vayan, que se vayan Que se vayan, que se vayan ya Estamos esperando la hora de tu retiro, la gente lo que quiere es un respiro Por lo indefenso, tú dando tiro, que por tu culpa no se duerme tranquilo Venimos con él, se acabó el hilo, recogido desde asesino Las flores son pu' ustedes, no pa' Camino Ya viene llegando, dile Willy Chirino Que se vayan, es lo que pedimos, libertad, es lo que exigimos Ya me enteré, metiste preso, vecino, por decir Viva Cuba Libre, por eso decimos Libre, yo sueño con ver a mi Cuba libre Sé que es difícil, pero nada es imposible Con los pobres de mi tierra quiero yo mi suerte echar Y esto no se va a parar Pa' que griten los cubanos Que se vayan, que se vayan Aunque no quiera el tirano Que se vayan ya Que se acabe este relajo Que se vayan, que se vayan Que se vayan pa'l carajo Que se vayan ya Siento un dolor en el pecho Siento ganas de llorar De ver mi gente muriendo Sin poder estar allá El morro y el malecón La van a mi capital Es la isla que Colón Descubrió ya no es igual La represión, la pobreza El hambre y la enfermedad Todo ese mal que le han hecho Se les va a virar pa' atrás Porque allá arriba hay un Dios Que sabe la realidad Que Cuba se merece libertad Oye, ¿qué quiere Cuba? Libertad ¿Qué quiere los barrios? Libertad ¿Los caseríos? Libertad ¿Debo estar en los pinos del río? Libertad Oye, ¿qué quiere Cuba? Libertad No me abuso Libertad Al machete estamos puestos Libertad Policía, no creo en ti Porque mi Cuba no soporta Otro día más que así Solo me voy a quedar Con la poesía de José Martí Pasando mis locretas Soy el león de salir Salí de la calle Gracias a mi pueblo Que me hizo artista No como tú Que eres un dictador Comunista y terrorista No tenemos miedo Y por eso cantamos Las frases más lindas Yo con mi pueblo gritando Oye, policía, vinga Esas son las cosas del destino Ya se ve la luz Alumbrando el camino Esto ya no tiene marcha atrás El pueblo lo que quiere es libertad Conmigo Esas son las cosas del destino Ya se ve la luz Ya se ve la luz Alumbrando el camino Esto ya no tiene marcha atrás El pueblo lo que quiere es libertad No me lo pares, no me lo pares, no me lo pares ¡Fuego! ¡Fuego! El pueblo lo que quiere es libertad El pueblo lo que quiere es libertad El pueblo lo que quiere es libertad